¡Hey camaradas! Les saluda el Esmascarado X, una vez más para otra Super Review. Bienvenidos a este super video. Vamos a comenzar, ya saben, para seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. En esta ocasión les quiero compartir en Salmos 66, del 1 al 4. Dice, aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahora, canten Salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas, díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras, es tan grande tu poder, que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia, y te canta Salmos, cantan Salmos a tu nombre. Palabra de Dios. Comenzamos. Ok guys, o en esta ocasión vamos a hacer Review de estas figuras, que no he hecho el Review, de Blue Vero. Ok, y también, aquí está este camarada que es el Cutter Pucks. Cutter Pucks. Está super chido, vamos a ver que tal están. So, comenzamos con este camarada primero. Ok, salieron dos versiones, este no lo he abierto, déjalo, abro. Salieron dos versiones de Blue Vero. Ok, y esta es la primera como tipo normalona. Ok, como pueden ver, ahí viene con sus, con sus respectivos, con sus respectivos, tarjetita, y su respectiva base también. No sé por qué Marfelland amarra mucho estas cosas. No me gusta nada. Ok, ahí está. Este, esta figura es como la normalona, como, antes de que le salen las alas. Aquí está, voy a traer otro. Ok. Ahí está. Viene aquí con su, este es como si fuera, creo que es como si fuera el backpack. Ok. Una mochila y trae sus dos aros ahí también. Ok. Super chida. Pero vamos a ver la figura, qué tal está. Ok. Allí la tenemos, deja prender esta luz. Ok. Ahí está. Super, super chida, guys. De verdad tiene muy buenas, muy buenos detalles. Muy buen esculpido. Ok. Está super chida la figura. Recuerden que este es de la película. A mí, a mí lo personal sí me gustó. Estuvo un poco divertida y de todo, un poco. La verdad sí me encantó. Wow. Como pueden ver, tiene aquí su backpack. O como una mochila, una bolsa aquí atrás. Es donde sale todo, supuestamente. Y, check it out los detalles ahí enfrente. Ok. Estilo, estilo de los, del comic. Del vintage. Del retro. Ok. La cara es la que le varía. Check it out. Ok. Super, super chida la figura. Yep. Doble articulación ahí en sus brazos. En sus codos. Su, su articulación. Deben acá en su, mano. También en el hombro. Aquí tiene como una timbrera que se le mueve. Cuando mueves la mano, también se le mueve. Es algo chido. Ok. También acá. Muy bien. Doble articulación. Su articulación muy buena también aquí. Como pueden ver. En su, cintura. Ok. Y acá en su, pies. En sus rodillas. También tiene doble articulación. Super, chida guys. Eso me encanta como tiene la rodilla. Tiene ahí como la rodillera. Y está en plena la rodilla. Pues, o. Esa se puede mover. Junto con la pierna. Super, chida guys. Y, ahí está. Me encantó esta figura. Está muy, muy bonita. Muy bonita. Entonces, quiere decir que este backpack. Es como. O, este simplemente. Ok. 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 Ya sé que es. Viene. Es como si fuera su arma. Chiquera. Viene con su. Como una tipo de espada. Ahí como sale en la película. Y ya está. Entonces, esta. Lo que sucede que es. Un. Es como su. A ver si se le puede poner. No. Creo que no. Tiene un orificio allí. Y se ve como si. Si se le. Se le pusiera. Pero. I guess not. No. No sé dónde va esta. Esta cosa. La verdad no lo sé. Pensé que iba aquí en la mano. Pero. Pero. Aparecer. No va en la mano. Ok. Pensé que era como su arma. O algo así. Al menos que sea en la otra. O en esta. No es lo mismo. Es. Lo. Mismo. Ok. Son. Esta parte. La verdad se las debo. No sé qué. No sé qué será. Chiquera. Ahí tiene un orificio. Bueno. ¿Quién sabe? Ok. Bueno. Continuamos con la próxima. Ok. Y aquí lo tenemos. Ok. Súper chido. Blue. Viro. Hoy. Hoy la tarjeta es diferente. Es diferente. Y este trae sus. Sus respectivas. Como alitas. Ok. Es cuando las saca. Y se. Cuando se pone a volar. Simplemente para eso. Ok. Muy chida. La figura. Y esta. Pues es similar. Es igual. Yep. Son igualitas. Son igualitas. Chequerao. Ok. Son igualitas. Aparentemente. Yep. Son iguales. Nada más la diferencia. Que esta. Esta. La primera. La que mostré. La backpack. O la mochila esta. No se le quita. No se le quita. Y. Y esta. A ver. O y esta. Si. Si se le puede quitar. Chequerao. Esa es la diferencia. Y aquí es donde van las alas. Ajá. Ok. Super bonita. La verdad. Y. Chequerao. La articulación. Pues es prácticamente la misma. Ok. Pero. Pero es bonito. Es bonito. Tener estas. Estas figuras. La verdad. Es chido. Coleccionarlas. Si es que de verdad. Te gustan. Pues tú coleccionalas. Y manténlas. Manténlas. Porque la verdad. Si eres coleccionista. De algo. Pues. No se trata. De nomás. Comprarla. O revenderla. O venderla. Porque nomás. Te gustó algo más. Pero. Si te gustan los superhéroes. Pues es lo que debes de conseguir. ¿No? So. A ver. Vamos. Vamos a ponerle. Las. Las. Alitas. A ver. Que tal. Esta. Como irán. Ok. Que ahorita vengo. Ahorita vengo. Ok. Ok. So. Chequerao. Así es como se mira. Con sus alas. No tienen mucho juego. Más que. Hasta aquí nada más esto. Chequerao. Ok. Nada más. Tiene este juego así. Nada más. Me hubiese gustado. Que hubiera tenido más juego. Como para que bajes hasta abajo. Y poderlas como tipo. Poner. Más abajo. Pero. En sí. Se ve chida guys. Porque así. Así en la movie. Se le. Cuando salen las alas. Tiene su. Sus picos estos. Así. Y se ve muy bonito. Ok. Ahora lo ponemos como tipo así. A ver. Chequerao. A ver. Levanta la. Los pies aquí así. Tiene muy. Muy. Muy buen juego. Chequerao. Como tipo de batalla. Así como si tú fuera. Ok. Ahí está. Muy. Bonita figura guys. De verdad. Está. Preciosa. Muy buen detalle. Muy buen esculpido. Todo. Está. Precioso. La verdad. A mí. Sí me encanta. Me encantó. Como se mira. Está muy preciosa. Muy bonita. Muy elegante. Ok. Y ahora. Acá tenemos a. Permítanme. Un ratito. Ok. Ahora aquí tenemos a. Carapax. Chequerao. Tiene su tarjetita también. Ok. Ahí viene su caja. Chequerao. Recuerden que este fue su. Enemigo. Ok. Su enemigo de. De Blue Vero. Y aquí como viene así. Trae dos manos. Intercambiala allí. Chequerao. A ver. Yo pensé que esto ya los había abierto. Para chequerao. Pero no los había abierto. Ahí está. ¿Qué se le cayó? ¿Qué se le cayó? No. No. Bueno. Aquí. Trae. Sus. Dos. Intercambiables manos. Ok. Ok. Esto fue lo que se le había zafado. Trae un pic. Ok. Y aquí está la preciosura. De verdad guys. Está súper bonita. Súper detallada. La verdad. Muchos detalles. Muchos detalles. Chequerao. Toda la armadura. Toda la armadura de verdad se ve súper bonita guys. Súper chida. La verdad sí la recomiendo. Está súper chida. Chequerao. Estos son movibles. Estos como tipo hombrera. Se mueven. Ok. Tienen. Se mueven. Algo chido. Algo muy bien. Y estos. Pues estos chicos aquí no se mueven. Ok. La cabeza. Chequerao. No tiene mucho movimiento. Más que nada más para los lados. Ok. Para los lados. El hombro. Aquí tiene su articulación también. Ahí en el hombro. Ok. Tiene su articulación. A ver. Deja veo. Aquí así en su. En el codo. Tiene una articulación ahí leve. Ok. También. Se abre y se cierra poquito. Ok. Tiene su articulación acá en su mano también. Chequerao ahí. Ok. Y acá pues está igual. Y ahora el. Vamos a ver cómo se ve. La articulación de la. Del abdomen. También tiene como un bow joint. Ok. Está muy bien. Muy bien. Muy buena articulación también. Chequerao. Puedes agacharlo. Ok. Un poquito. Para arriba. Ahí está. Y. Su articulación. Si ven la diferencia de los. De los calzones aquí de esta parte que les digo. Está más durita. Más duro. Y. Y tiene está más movimiento. Miren. Chequerao. De la forma que lo pueden hacer. Tiene doble articulación acá. En la rodilla. Y por supuesto que su articulación acá en la punta del pie. Y también al ras del tobillo. Men. Está muy. Muy bien. Esta figura. La verdad que está súper bonita. Sí me encantó. Me agradó. Ahí está. Acá por atrás. ¿Cómo se ve? Chequerao. Súper. Chida. La figura. Guys. Mucho detalle. Mucho detalle. En verdad que sí. Sí vale la pena tener esta figura. Que es de la película. De Blue Viro. Preciosas. Las dos. Las dos figuras. De verdad. Las tres figuras. Representando de la película de Blue Viro. Ok. Ok guys. O me despido. Hasta el próximo video. Nos vemos. Y recuerden. Buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todas estas cosas te darán como dañadora. Amén. Amén. Y amén. Nos vemos. Hasta el próximo video. Bye bye. Dios me los bendiga. Y me despido. Bye bye. Bye bye.